Vamos a centrarnos en lo que está pasando en Madrid con esa huelga de funcionarios de justicia que, después de la última reunión para intentar resolverla, tenemos que decirle que seguirá. Esta es la manifestación que se producía esta mañana y después de esa manifestación, ayer tarde una reunión en el Ministerio que ha terminado sin acuerdo. Tras la reunión de ayer entre el Ministerio y el Comité de Huelga, los funcionarios y funcionarias de justicia vamos a mantener la huelga indefinida. Los juzgados de toda España se han vuelto a paralizar hoy y vamos a llegar hasta donde haga falta para que el Gobierno nos tome en serio, tanto a la justicia como a sus trabajadores. Tienen que escuchar, nos tienen que escuchar y reconocer el trabajo que realizamos los miles de trabajadores de la Administración de Justicia. Y sobre todo, tras la protesta masiva que inundó las calles de Madrid esta semana. Lamentamos las consecuencias que esto está produciendo en los ciudadanos, pero el único responsable de esta situación es el Gobierno y el Ministerio de Justicia. Esperemos que el lunes el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, presente por fin una propuesta económica.